la verdad es que sobre sobre esto que estoy diciendo hay una realidad no que es cierta que es que la masculinidad de la extrema derecha muchas veces no tiene apoyos entre entre parte de los hombres no y a veces ellos no entienden no de jolín pero qué pasa aquí con este tema no hay una raíz juanfran perdona hay un array si de el abrazo del oso hablando de esos que han dicho hay estrenando de osos sí bueno qué tal 14 personas muy buenas como estáis nada estamos aquí hablando con raquel gando con un debate de anti feminismo extrema derecha además también interesante porque ra que además tiene primeras de polémicas sobre sobre el tema y que y tal y estamos aquí pues bueno debatiendo debatiendo cosas no debatiendo de ciertos límites que han habido y que puede pasar o que pueden haber otras opiniones divergentes o tal es el abrazo del oso la verdad es de que no nos conocía nos conocía no sé qué temáticas tocáis bueno pues hola muchas gracias y nada y bienvenidas y bienvenidas y tomar asiento en nada teníamos estar estamos teniendo este debate no sobre estos temas y yo aquí ahora iba a responder sobre una unas cositas que el tema de ra que ahora mismo ya he perdido un poco el hilo de la masculinidad de las extremaderas estaban diciendo a exacto que no aceptan los propios hombres muchas veces claro es que dices es que es esa masculinidad no ese de ser hombre deja de lado a muchos hombres y además a muchos hombres heterosexuales tal que dices no es que tú no eres hombre después porque no no y dices claro luego te quejas de que esa persona no te apoye lo que sí que estoy muy de acuerdo contigo ra que es con el tema de la pedagogía yo creo que la frase que más daño nos ha hecho es la de yo contigo no tengo que que es el pedagógico no tú te apañas vale y esa frase se entiende claro por lo mismo que explica adrián el agotamiento no es decir llevamos desde 2015 en un ciclo sin fin de eventos políticos bueno desde antes desde eventos políticos de de elecciones de conflicto de cambio y estará defensiva encima entonces claro acabas acabas cansado es decir acabas acabas agotado no y entonces es normal que muchos activistas que muchas veces no van con ellos a hablar de nada es decir no vas a aprender no no vas a tener un debate sano sino que de hecho lo que quieres es una confrontación pues muchos dicen oye te vas a formar tú el problema es que esa frase me parece muy dañina además se utilizan mucho en muchos ámbitos o sea no solamente es el feminismo y es yo creo que hay que perderlo hay que eliminarla porque dices es agotador vale pero si tú no no te pones en tu faceta más divulgativa no te preocupes que ese hueco lo va a llenar la derecha y la extrema derecha que sólo como estrategia sino porque realmente creo que es así desde luego la estrategia de mandar callar y de decir tu posición es a sentir y auto justificarte no va a discutir que a lo mejor en referencia a vagar o muchas veces se habla de cuál es el papel de los hombres en el feminismo porque convengamos que aunque pueden podemos compartir muchas de las cuestiones y que es verdad que los hombres a cierta cuestión no van a llegar por ejemplo de ahí la necesidad de espacios no mixtos y de ciertos debates porque son opresiones que no nos afectan pero sí que verdad que la relegarnos al mero papel de guardia y de estar en los espacios ahí donde no está una mujer tampoco es suficiente a lo mejor se puede ayudar en esa pedagogía por ejemplo yo que sé yo creo que también es lo que en el sentido de que bueno hay cosas que no nos afectan a veces decía chimamanda que parece como que sólo para que los hombres consiguen empatizar con la violencia de las mujeres hay que decirle siempre imagínate que fuese tu madre imagínate que fuese tu hija imagínate que fuese tu hermana no es una cuestión de eso porque realmente no es algo que no te atañe es que realmente a los hombres el género les atañe siempre sexista género con eso hay bastante consenso el discursito de la hermana y la madre perdón eso que el discursito de la hermana y la madre es verdad que está bastante descartado en general porque claro al final es como juez no tiene que ser tu madre o tu hermana para que empatices con el movimiento es una cuestión de igualdad es una cuestión de principios quiero decir que yo igualmente no lo considero como hay violencias que los hombres no nos afectan yo creo que incluso las violencias que son directas hacia las mujeres de una forma indirecta repercuten en los hombres por una cuestión de que al final perpetúan el género y el género si estamos de acuerdo en que el género no es positivo ni para hombres ni para mujeres aunque dentro del género digamos que los hombres están mejor que las mujeres igualmente lo más positivo sería que no hubiera género entonces incluso las violencias contra las mujeres perjudican a los hombres porque es que perpetúan un género o sea re lo reproducen y lo afianzan entonces por qué motivo no los hombres hablamos así no como que no te concierne a ti oponerte a las violencias que recibieron dos mujeres como si no no fuese una lucha tú también pero en cierto modo que yo creo que sí era indirecta es eso o sea que lo que lo que lo que defiendes es que para que por resumir o no para que el feminismo le gane terreno a la derecha y a la extrema derecha sobre todo hay que conseguir que los hombres sean un sujeto activo y político dentro del feminismo es así además sobre todo hacer entender que el género es eso es la masculinidad y la feminidad son interdependientes entre sí entonces intentar velar por el género en un lado lo va a reducir también en el otro esto es así ya no es esto no me concierne esto si delegar yo no estoy mejor de eso o sea creo que sí que tiene que haber una lucha conjunta y desde luego hacer entender sobre todo que es yo creo que lo que nos está ganando mucho la derecha la derecha está ofreciendo algo que se supone que es mejor para los hombres que es eliminar el feminismo porque el feminismo va a empeorar las condiciones de vida de los hombres entonces intentar decir no o sea realmente es cierto que los hombres con los avances feministas van a ver que su vida empeore o es al revés o conforme se vaya eliminando el género los hombres ganarán en libertades yo creo que esa es una pregunta que tendríamos que hacernos y ofrecer ese cierto alivio a los malestares de género masculinos porque existen y en muchas ocasiones son verdaderos o sea yo recuerdo que en el libro de el deseo de cambiar de bell hooks ella hablaba de un autor que es terence real si no me equivoco y por ejemplo la educación de los hombres se llamaba traumatización normal sólo trataba como traumatizar a un niño insensibilizarlo y deshumanizarlo entonces toda esa serie de malestares yo creo que se le podría por supuesto dar dentro de no me gusta hablar de mí mismo y así se está cortando ahora bastante no o es cosa mía sí verdad sí creo creo que el micro de ra que se corta cuando recibe sonido del exterior y por algún motivo la conexión no soporta dice o uno u otro y como ha pasado un coche con mucha música por mi barrio creo que por eso no se te oye prueba ahora nada que el resumen un poco sería yo creo que no se está planteando que la lucha por eliminar el género sirva para aliviar los malestares masculinos al revés se está planteando que si eliminamos el género los malestares masculinos aumentan en lugar de que se reduce y eso me parece un error es decir los hombres no van a vivir peor en una sociedad yo creo que vivirían mejor y mientras no mientras no vemos ese discurso y sigamos dando discurso de los hombres tienen que renunciar a privilegios los hombres tienen que bueno no sé yo creo que eso es lo que está permitiendo todo ese tráfico que se está creando hacia la extrema derecha y de hombres que cada vez se vayan derechizando más y luego por supuesto pues esos posicionamientos cerrados ya no sólo de feministas en general de izquierda de pues con el fascista no se debate si le combate el miedo va a cambiar de bando y toda esta serie de no hay que dar acogía no nos tenemos que responsabilizar de forma hombres es decir todo ese esa bunkerización y esa hermetización que yo creo que responde mucho a una necesidad identitaria y una necesidad de visibilidad y de representatividad yo creo que eso es nocivo y que lo único que está haciendo es eso favorecer que se siga se sigan alejando más los hombres del feminismo los cambios la posición como alguien como algo que lo que les rechaza pues sí hay que reconocerlo no es algo que por supuesto se puede decir que pasa en todos los casos pero está claro que hay una parte de resentimiento y de y de resignación a veces de alfa iba a opinar pero no tengo no tengo una opinión no es una cosa que tal y como la planteas bueno estamos a que hemos debatido mil veces de haber yo no sé cuál es la manera correcta de hacer las cosas pero está claro que en la izquierda en general incluso bueno cualquiera que defina los derechos humanos la igualdad en algo nos estamos equivocando si quien defiende lo contrario está ganando o está ganando terreno y el partido que defiende sus ideas se pega la gran torta eso es verdad pero es verdad que estimamos a la extrema derecha lo que pasaba antes es que la ante es la extrema derecha exacto tenía una muy poca participación en la sociedad sobre todo en la gente joven no tenía y tenía un poco terreno y ahora de repente han tenido pero su ganamos la guerra cultural es una consigna suya es además pero bueno muchas posiciones donde antes no estaban exactamente han ganado cierto terreno y eso quiere decir como que como mismo que algo hay que hay que replantearse yo he escuchado más de una reflexión de alguna feminista evidentemente porque al final pues como hombre pues donde yo me informo del feminismo es de activistas feministas o de gente formada que sabe de estas cuestiones que planteaba que como mínimo a nivel discursivo o teórico había que replantear ya no hablaba de pedagogía no hablaba de teoría política pura no tanto no hay tanta práctica sino que había que replantear en esa sociedad que vamos a crear que iba a pasar con el concepto de masculinidad o con el concepto de hombre porque el de la mujer está bastante claro porque es el sujeto activo del feminismo y hay un montón de teorías alrededor de lo que sé de lo que esa mujer de cuando vea su papel se escope en la sociedad y una vez etcétera pero cuál es la alternativa en ese mundo que quieres crear cuál es el papel del hombre claro lo que lo que dicen muchas feministas es bueno ese no es mi ese no es mi trabajo no repensar esto pero es que claro cuando los hombres intentan repensarlo a veces parece que tan que también se les mira con cierto recelo aquí sí que verdad que hay un montón de gente feminista que está súper a favor de que los hombres repiens en la masculinidad y trabajen en ese corpus teórico pero a veces incluso eso parece que se mire con un poco de recelo y es normal normal porque en fin lo puedo entender pero hay que hay que pensarlo hay que hay que pienso que también hay que hay que reflexionar sobre eso más que nada porque a los hombres que no les interesa el patriarcado y sé que dudan o que tienen esa duda razonable y que de verdad se quieren acercar al feminismo necesitan una respuesta que les atraiga porque si se le genera una sola respuesta de rechazo es que se van a ir al otro lado entonces claro sí 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 he visto a muchas feministas plantear esto que es como hostia pues yo tampoco lo había pensado y yo creo que lo que dices es sobre todo que en el momento en que se ataca a la masculinidad como se está atacando y cuestionando eso deja un vacío de un modelo aspiracional para los hombres un modelo aspiracional de conducta a través de la cual ganarse el respeto ganarse la admiración ganarse la deseabilidad incluso de las mujeres porque parece como que las mujeres no no es decir claro hemos sido también educadas para que esto no tiene por qué siempre cumplirse pero quiero decir se te educa en la heterosexualidad y encontrar atractivo pues atributos masculinos ya no hablo solo corporales que también sino atributos masculinos de actuales no entonces claro hay una una carencia de modelo aspiracional de conducta de cómo eso ganarte el respeto y el deseo pero yo no sé realmente esto debería plantear o algo negativo no lo tengo claro es cierto que hay una sensación como de incertidumbre por parte de los hombres de y cómo somos ahora si ya no tenemos si ya no somos masculinos como somos claro de una nueva que se ha estrenado en netflix bueno no hace tanto no se llama creo la serie un cuento perfecto es una miniserie que habla de una historia de amor es digamos como en romance adolescente un chico y una chica que se conocen igual a ser típico pacto de vamos a ser amigos pero al final luego no son amigos no me gusta no me gusta la serie no quiero verla ya no me gusta esto es la serie que está curiosa por lo siguiente no y es ella del papel de la típica bueno chica de clase alta fija y tal y él en cambio es pues el chico callejero no es un poco la trama sé cuál dice sí creo que ya recuerdo así la típica trama de la dama y el vagabundo no o sea de la princesa jasmine que sale en su palacio y conoce al chico de la calle no y hay una diferencia yo creo interesante a otros productos de este tipo no con esta narrativa de la dama y el vagabundo que en este caso no pasa como por ejemplo pasaba con la de tres metros sobre el cielo no recuerdo como es como era el personaje de la chica creo que era baby o algo así y h no es decir él era el chico que hacía de callejero no de que vive en la precariedad pero sin embargo era como un delincuente no o sea era un tío que organizaban creo que carreras ilegales de coches y de motos vivían en medio del consumo de drogas etcétera etcétera y en este caso no era así el protagonista en esta serie el protagonista masculino hace mucha crítica de la de la masculinidad hay escenas que a mí me parecen además muy interesantes como por ejemplo cuando él está intentando recuperar a la que era su ex novia que es la típica chica de barrio pero que se ve como exuberante no es de pecho como muy grande rubia de muy curvilínea y tal y él es como que para impresionarla aunque se quiere pedir un batido de chocolate en la cafetería se pide una cerveza y es curioso porque nos enseñan que aquí como mujer lo que te va a resultar atractivo es eso no es el tío que es que se pide una cerveza yo además trabajando de camarera de noche lo veo mucho los chicos a veces cuando me vienen a pedir algo que no sea una bebida con alcohol de alguna manera como siempre me dan un motivo no tengo que conducir esta semana ya he bebido mucho algo así no pero de alguna manera no te pueden decir ponme una coca-cola y ya está te tienen que te tienen que dar el motivo por el cual te están pidiendo una coca-cola no porque es como que tú tienes que esperar que vengan de machoces y te pidan un whisky solo doble sabes entonces en este caso yo creo que aquí si por ejemplo hay un modelo de un hombre que no cumple con ese estereotipo de del malote de la calle o sea es un tío de la calle pero sin embargo no es malote es tierno es dulce tiene un discurso ecologista etcétera y sin embargo ves y veis en los comentarios de las publicaciones de netflix en redes sociales que hay un montón de tías locas por él y en absoluto se le percibe como un tío más al revés de percibe como un tío tierno bueno sí 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 lo que es interesante ver qué que al final el momento feminista yo a mí me ha venido a la mente no sé si sabes quién es davis santos y bueno está di santos hace muy poquito se hizo un más o menos viral por un vi por un directo en el que él estaba como un mono porque no tiene otra descripción pegando gritos golpeando de todo saber que igual si está hasta el año diciendo que el feminismo nos había quitado la hombría y claro yo lo primero que pensé porque mucha gente diciendo que era muy exagerado es que detalle lo primero que pensé es sí y cuál es el problema fue lo primero que yo pensé y así es lo si es lo mejor que nos puede pasar que el feminismo nos replante que está este tipo de masculinidad o esta manera de ser hombre no es buena para nadie eso es una victoria lo que pasa que la extrema derecha intenta reivindicar todo lo justo contrario mira por aquí al en el chat a raíz de lo que tú has comentado de la serie que has que has recomendado han recomendado otra que de hecho yo está así que la he visto que se llama machos alfa estaba súper bien va de hombres que cada uno por su por su motivo se replantea su masculinidad e incluso van a talleres de nuevas masculinidades y bueno reflejan un poco ese debate de frente a estos cambios que el feminismo plantea pues como se sienten y hay un poco de todo hay uno de hecho que termina siendo un influencer jimbró macho alfa de verdad total ultraconservador y determinación de ser famoso por representar todo lo contrario en plan de esto de la masculinidad tóxica es una puta chorrada aquí a las mujeres le gustan los hombres de verdad y exacto como dice pero que es un hombre de verdad que pasa yo no soy un hombre de verdad que coño te pasa en la cabeza y es muy interesante ese ese debate y creo que es interesante que desde el feminismo se dé me da igual quién no tiene por qué hacerlo yo que sé carla galeote esa mujer pues no tiene por qué hacer eso porque bastante tiene con lo que tiene pero alguien de verdad pero alguien debería hacerlo a lo mejor yo que sé tú por ejemplo si te gusta o quien sea pero por lo menos permitir que se dé que eso es lo importante no mirar con recelo a que hayan opiniones divergentes que ojo que igual te equivocas ra que y punto y fin oye pues a ver a tener razón por los tíos a muerte pero por claro en varias ocasiones claro correcto pero por lo menos por lo menos que ese debate se dé porque sí que verá que tienes razón que en la izquierda a veces hemos pecado y ya no lo ya no la del feminismo sino general de ese purismo de no permitirnos cuestionarnos ya no las ideas sino incluso las propias estrategias no evidentemente pagar o todos tenemos miedo en acabar convertidos en el frente obrero yo lo entiendo pero el plan de vamos a replantearlo todo no los principios no hay que cambiarlos la lucha no hay que cambiarlas tema es que todo evoluciona que sepáis que algunos militantes del frente del frente obrero me intentaron reclutar y ahí sí que dije para que igual algo no estás haciendo bien y sí que lo entiendo bueno para eso intentan reclutarlo todo pero si estar abiertos a meter la pata solo lo reflexionaba también con un amigo mío con un colega que también hace activismo que se equivoca mucho la verdad de mente mucho la gamba dice joven es que yo quiero tener derecho a equivocarme es que es el que se me señale constantemente las contradicciones de mis ideas y que a lo mejor es una barbaridad siempre y cuando no atravieses la línea de la falta de respeto del ataque y de tal yo quiero poder replantarme las cosas sobre todo en un momento en el que quizá mi movimiento está perdiendo batallas porque si estamos ganando pues a tope que hay que replantear se va a tope si con un discurso llegamos a todo el mundo perfecto pero en el momento en el que no pues igual hay que repensar y yo creo que estamos en ese punto y es el momento de opiniones quizá un poco más divergentes como la tuya en este caso pero también otras y a lo mejor dado cuenta de que no no oye pues es verdad que cosas que hacíamos bien pero otras tantas no yo creo que las reflexiones que has planteado polémicas o no pues es interesante tenerla podemos estar de acuerdo o no con ellas pero por lo menos discutirlo y luego ya veremos si se acepta o no por lo menos poder discutirlo claro exactamente además a mí me hace gracia no el tema de con la gente de extrema derecha o tal o gente de derecha que yo muchas veces dicen dicen muchísimas tonterías hacen vídeos que son absolutamente ridículos pero que su público les gusta pero que el grueso de la sociedad piensa que son ridículos y les da igual es decir les da igual y además su público no les castiga por ello no mientras que la izquierda sí que hay más cuidado con oye esto que has hecho no tal no a veces les compras el argumento de la ridiculización que todas de gea es decir yo cuando digo que tú eres ridículo y lo repito sin parar sin parar eso es esa estrategia es básica no de hecho se llama así ridiculización no tiene ningún misterio y la extrema derecha utiliza mucho de todos pensamos que es que es ridículo y de ser mentira está pensando tú y pues ya han tenido estás pensando si lo estás usando como arma o porque digo lo que no te gusta ya está no es una estrategia de más conocida yo creo que podríamos ir un poco concluyendo la verdad es que hemos tenido una tertulia que ha sido la verdad es que bastante debate esta vez porque hemos hemos aquí chocado ideas contrapuestas yo estoy de acuerdo contigo a medias en las cosas que has que ha sido comentando la verdad es que sí que creo que aquí de hecho haremos yo lo por ejemplo si te lo he dicho más de una vez no el tema de de yo creo que el feminismo acierta en casi todas las ideas la verdad es que hay pocas con la que yo esté desacuerdo lo que yo creo que nos pasa a cambiar es una de estilo comunicativo yo creo que el estilo comunicativo fue un gran error vale es decir es normal porque aquí hay una obviedad que le hemos reflexionado mucho no es decir el feminismo no es un movimiento centralizado entonces cuando no es un momento centralizado centralizar el discurso es imposible no y más cuando en muchas casos será pues eso un estallido de rabia de estar ya hartas de la opresión y tal y claro el discurso se hizo de la peor manera no de la peor manera no sino de manera natural poco meditada y eso en una época donde llega un tío te graba dos frases y les da la vuelta para mí de lo que te quieren hacer pues claro sí por ejemplo lo hacen muchos no y dices que además esa estrategia es muy burda lo de grabar a la gente porque tú puedes grabar a 500 te quedas con lo que quieres y ya está no y la gente eso no 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 reflexiona no pero pero sobre este tema pues bueno ahora que hay una fase más madura no del feminismo replantearse la estrategia comunicativa porque yo por ejemplo no creo que la estrategia de editar al otro funcione no es decir a mí me me han pasado me invitan una cosa del ministerio de igualdad y dije que yo estaba muy de acuerdo con un montón de cosas del ministerio de igualdad la verdad pero que el tema del estilo comunicativo no yo digo yo creo que el estilo comunicativo está siendo el correcto vale y claro mucha gente me dijo no no a tope vale con el estilo comunicativo y yo digo yo creo que está siendo un error pero bueno y cada uno y claro un poco después pasó lo que pasó y deja ver vale pero claro que es una cosa que hay que hablar no y luego del tema de pedagogía creo que la izquierda tiene que olvidarse eso de no te voy a formar yo que estoy muy cansado no decidió tengo que enseñarte ni de temas lgp es ni de feminismo en hacer divulgación porque estoy agotado y te coges un libro mira eso es un error gigante o sea no 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 te cojas el libro ya te lo explico yo y luego te recomendar un libro pero tenemos que volver a explicarle a gente las cosas porque si no se vacío nos van a llenar otra gente que además lo que lo que está presionada es que tiene que destruirlo esa es mi conclusión para que sepas en desacorda otras cosas por las conclusiones comparto la palabra perfecto el tema es sabemos que hay cosas que se pueden hacer mejor y él lo que hay que discutir es el cómo yo creo que es lo que es lo que es lo que es lo interesante